¿Y por qué? Porque sí, porque quiero que te lo lleve. Interesante. Porque su orgullo era que ningún cristiano a ella le... Entonces yo le dije, wow, señor, y yo me lo lleve a los chavos. Uno recibe la bendición, aunque sea limpio. Y lo hizo bien, porque fue que... Ella fue y obligó a todo el mundo 20 pesos. Después yo me enteré y yo había, no, por favor, porque si te hizo así, no, que te tenía que dar cada cual 20 pesos. Y recogió 400 pesos y yo no, claro, fue una bendición. Pero ¿qué les traigo? El mismo panamista se usa mucho en los trabajos, se usa mucho con los familiares, gracias, que a veces son los más difíciles que hacemos, ministra, porque es porque hay confianza y porque saben de la patita que coge algo. Y nos conoce y nos recuerda en el pasado cada, cada gato. Ahora, ahora está ahí el señor, porque no la conociste. Y yo creo que es fuerte. Son los archivos humanos, ¿verdad? Pero yo he aprendido a estar. Mire, yo he estado hasta en Rosario. Porque a veces, jamás voy a ir yo. Pero ¿por qué no? Si yo cuando quiero que venga a mi iglesia, pues yo le invito. Yo voy a ir un ejesco. Estoy allí. Porque a veces somos como que están con la familia. Jamás. Cuando se murió mi papá, mi papá. Pero mi mamá es heavy, de las heavy, católicas heavy. Y hay gente, tú vas para el Rosario. Las ocho o no, se... Ocho o no, se... Nueve. Nueve. Eje. A novenario. Si es novenario, a novenoche. Porque presencia, mi gente. A veces ministramos más con la presencia que con nuestras palabras. Aquí no es cuestión de hablar lindo. Aquí no es cuestión de recitar la palabra. Aquí es cuestión de estar. Presencia. Me fascina. Jesús fue a todo. A cenar. Con saqueo. Fue a los pelurios y resucitó. Estuvo con el que estaba en la calle. ¿Verdad? Estuvo el que estaba con las esquinas. Presencia. Y eso, eso impacta. Marca mucho. Continuemos. Imaginemos que una amistad se recomienda para compañeros. Es decir, un acercamiento que va despacio. Que la base del amor lleva a la persona hacia el reino de Dios. Va a ser tu testimonio el que va a llevar realmente esa vida al Señor. Lo mismo con los familiares, ¿verdad? Los familiares muchas veces que son, tenemos ahí de todo. En esta cultura, en termino. Muchas veces yo tengo familia que es espiritista. Tengo familiares que creen y tú vas a la casa y tienen vasos y tijeras. Y tú te quedas y hejaduras y cosas en la puerta. Y tú. ¡Qué horrible! Y a veces nos vamos, queremos ser tan, tan espirituales. Yo no entro a esa casa y de una hejadura que me cae en la cabeza me mata. Estás clavada, no te vas a caer. Pero que la estriba, a veces somos tan legalistas, ¿verdad? Oye, ese hombre adicto, o fuma mucho y me llena el humo de la mano. Este, hello. Yo creo que el estar allí significa que fíjate, es cristiano y estás aquí. ¡Qué cosa! Y eso es lo que queremos sembrar, ¿verdad? Es porque estás aquí. Y Dios va a abrir puertas y vas a poder echar hacia adelante. ¿Ok? Continuemos. Vamos a hablar ahora del evangelismo por iniciativa. Es el que venimos aquí a ver. Iniciativa es cuando yo tomo la iniciativa de ir a un de Vicente, ¿verdad? Y decirle, ¡Hola! Y voy a un de Vicente. Ese señor va a tener iniciativa. Yo voy a romper. Y eso es que vamos a darle duro aquí ahora. Jesús tuvo solo pocos momentos con la mujer samaritana que conoció en el pozo. Pero tomó la iniciativa de hablarle sobre el agua viva. Es interesante, me encanta. A mí me encanta la samaritana. Por muchas cosas. Porque sabemos que los judíos no podían tener ningún tipo de relación con los samaritanos, ¿verdad? Son... No vamos a hablar de historia. Ahora solo dejamos al pastor Buicé. El término es de lo que implica, ¿verdad? Judíos hablar con samaritanos. Sin embargo, él tuvo la delicadeza de tratar a aquella mujer como una dama. Cuando sabemos que quizás para la sociedad no lo era. Había tenido cinco marinos. El que tenía no era el de ella. O sea, no era el último. Hasta que conoció a Jesús. El acercamiento de Jesús fue impresionante. ¿Verdad? Y ella, Jesús. ¿Verdad? Estuvo hablándome a mí, ¿verdad? Como que fue impactante. Pero había algo que le trajo duda. ¿Qué hace este hombre hablándome a mí? ¿Ustedes se pueden imaginar cómo se siente un deambulante cuando te le sientas al lado? ¿Y no pones cara de pasa? ¿Ya han visto una cara de pasa? ¿Cómo se puede sentir una vida? ¿Entienden? Y yo no le pido, ya sabemos lo que implica a una persona que está en droga, que implica que no tiene deseo. Pero cuando se tiene iniciativa, yo quiero que sepa que Dios, te va a meter donde tú menos piensas que te ha metido. Y yo creo que me encantó, porque a veces sabemos que hay misioneros. A mí me encantó ver a Betel cuando dio una presentación, que es la hija de Marisa limpiando llagas, o leproso en la India. O sea, tú dices, yo puedo ver a alguien, sobre irle, hola, pero tú ponerte unos guantes y meterle la mano en la llaga. ¿Quién hace eso? Solo el Señor. ¿Verdad? Y cuando vas por iniciativa, no importa cómo esté esa vida, tú vas a estar al lado de ella. Así que, el encuentro de Felipe con el Onuco, ¿verdad? Llegó en la vida el Señor. Hay momentos en que tienes que tener una iniciativa y tienes que hacerlo rápido, porque esa persona se va, o porque te vas tú. Entonces tienes que hacerlo rápido. Continuemos. Vamos a ver ahora las vocales. Mira, he estado lo que viene hoy. Vamos a hablar de las vocales del Evangelio. Cinco pasos importantes para dirigir una conversación a Jesús. Yo quiero que ustedes se acuerden de estas cinco letras. ¿Ok? Porque en esto está ahí la lucha clave. Cinco letras. ¿Qué nosotros vamos a hacer para tener una conversación con un extraño? ¿Verdad? Primero, vamos para la A. La primera vocal, el primer paso es el amor. ¡Ame! ¿Usted quiere ver frutos cuando evangeliza? ¡Ame! Su motivación debe ser el amor y la otra persona debe verlo en sus ojos y en su expresión pasear, escucharlo en su voz y demostrarlo en sus actitudes y sus acciones. Pablo dijo, el amor se hace enfrigimiento. Si usted tiene miedo de evangelizar, coja pomo. Porque la palabra dice que cuando usted vaya a llevar... Jesús manda a los discípulos de dos en dos interesantes en el Evangelio y no puede haber llaneros solitarios. Yo sé que hay momentos en que usted puede hacer las cosas sola. Porque usted no tiene a nadie. No, no le va a evangelizar, Señor, porque no tengo a... No está María aquí conmigo y no puede evangelizar. Mire, pero cuando ya vamos con un cometido, nos mandaron de dos en dos. ¿Para qué? ¿Ah? ¿Apullo? Y de eso vamos a hablar ahorita. Pero es importante, ¿verdad? Que cuando la persona te vea, te vea afable. Hay cosas que yo las hago obligas en mi trabajo. Yo saco copias obligadas. Yo archivo obligadas. Yo odio archivadas. Hay cosas que yo las hago. No me voy a reír. No me da la gana de ir. Pero cuando usted va a evangelizar, el amor es algo que lo tienen que leer. Y el amor tiene que ser sin fingimiento. O sea, hay algo que tú no puedes fingir en esta vida que es el amor. Si no lo tienes, pídelo. Señor, dame amor por toda la vida. Dame amor por el banquero. Sí, porque un banquero es cualquiera de la ministra. No, 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 cualquiera de ellos. Son duros. Son fuertes. Impactan, ¿verdad? Esa presencia así. Yo no lo veo como tan premonente. Y tú, como eres me tomado. Pero cuando esa vida ve que hay un amor, una cordialidad, salude. Tenga contacto visual. ¿Verdad? Es importante. No vaya, no vaya obligado. Mire, yo siempre me acuerdo. Nosotros fuimos a evangelizar un edificio. Y había que pedirle permiso al guardia. Y el guardia estaba, yo siento que le estaba bien empichonado. Porque el guardia era como que, era tan combativo. Era, entonces, ya llevaron un ratito tratando de que nos dejara entrar el guardia. ¡Ah! ¿Para qué usted quiere? Y así, bien fuerte. Y de momento viene uno de los hermanos que estaba bien y dice, ¡Mire! Yo vengo, venimos aquí. Pero era así. Y todos nos quedamos. ¿Qué le dio a Ramón? De momento él, como que se enfureció. Ya estaban a los altos de tratar de persuadir al guardia que nos dejara entrar. Y él viene y dice, ¡Mire! ¿Le voy a decir algo? Venimos aquí en el nombre de Jesús de Nazaret. Y empezó a decir un montón de cosas. Y hasta, ya, yo hice. Y de momento el guardia dice, ¿Y quién tú te crees que tú eres? Pablo de Tarso. ¡Se larga! Hicimos con el chavo. Nos fuimos. Y él en realidad, yo me voy a olvidar. Y yo, y después nosotros nos cogimos cuando fuimos a comer algo. Pero Ramón, ¿qué te pasó? Metió a ir a Santa.